Esto es un asunto sexual Ya salimos, hablamos, bebimos, bailamos toda la noche Esto es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural Entiendo que sientas temor, solemos asociar Amado con dolor Y si quiero tanto tiempo y conmigo llegar, estaremos juntos Sé que nosotros hablamos de un sentir a lo más profundo Ya salimos, hablamos, bebimos, bailamos toda la noche Y por algo impresionante llegó el momento de que te toquen Esto es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural Bendito que sientas temor, solemos asociar Amado con dolor Seguimos de cambiar el mundo con más Ahora atrás de cinco años de contidos desengaños Seguimos de cambiar el mundo con más Seguimos de cambiar el mundo con más Y si yo me paso tiempo y conviene estar más juntos Y si yo me paso tiempo a mí también estaré más juntos Yo me siento a nosotros tratando que tendríamos que lo más profundo Ya salimos, hablamos, bebimos, bailamos toda la noche Y si yo me sigo yo, algo más bonito, vengan de todo Esto es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural Tiendo que sientas temor solemos asociar tamaño con dolor No tengo que cambiar el mundo con amor Ahora tra 25 años estoy contigo en este engaño Sé que el reto me ha prontado visto un modo donde estoy Una fiesta, un microcóvica en el mar, iniquilita Esto es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural Entiendo que sientas temor solemos asociar tamaño con dolor Esto es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural Entiendo que sientas temor solemos asociar tamaño con dolor Esto es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural Entiendo que sientas temor solemos asociar tamaño con dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!